Muy buen día a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a la Asignatura de Medio Ambiente y Ecología. El día de hoy desarrollaremos el tema Interculturalidad. Los conflictos que giraban en torno a las diferentes culturas existen desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Recordemos que el Imperio Higuaico ya contaba con su propia cultura, costumbres, lenguas y tenía su propia clase social. Con la llegada de los conquistadores todo eso cambió, puesto que la sociedad española usó la fuerza para imponer su cultura e ideología a los indígenas y así consolidar su dominio. La UNESCO define a la interculturalidad como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto a mutuo. La interculturalidad es una realidad que todos vivimos, un hecho, un proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje para generar relaciones de equidad entre los diversos grupos étnico-culturales del país y el resto del mundo. ¿Te has preguntado por qué hay tantos conflictos entre personas con diferentes lenguas, creencias, religiones y preferencias? Según la obra Aportes para un enfoque intercultural del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA, en el mundo existen diversos enfoques sobre la relación entre las culturas. Cuando un enfoque toma como único centro una cultura, creyendo que de ella se deriva todo lo demás, se llama enfoque etnocéntrico, es decir, considerar que tu cultura es la mejor y de ella se derivan todas las demás. Con esta forma de ver, no se da importancia a las otras culturas, menos a aquellas que estuvieron subordinadas o dominadas a las que también se les conoce como no oficiales. Cuando se ha hablado del progreso de unas culturas respecto a otras, se ha pensado en términos de que el progreso de aquellas dependían de su integración a las denominadas culturas superior. También se le ha denominado integración a la cultura nacional en la creencia de que la cultura oficial es la cultura nacional. Los invito a ver el tráiler del documental El choque de dos mundos, en donde podremos conocer las razones por las cuales se desarrollaron el conflicto de Bagua, en donde la interculturalidad se convierte en un protagonista importante. El Perú es un país pluricultural y plurietnico. Nuestro potencial cultural se nutre de incontables manifestaciones artísticas, expresiones estéticas y de un rico patrimonio arqueológico, y también de conocimientos, saberes, instituciones, tradiciones, historias y memorias de las diferentes culturas, grupos étnicos, pueblos y ciudadanos que compartimos a diario nuestros proyectos de vida y desarrollo. Esta diversidad nos brinda momentos de encuentro que debemos fortalecer para que cada vez sean más auténticos diálogos interculturales. Es en esta conjunción de visiones y prácticas, de relaciones respetuosas y mutuos aprendizajes que podremos vislumbrar el enorme potencial creativo de nuestra sociedad. El diálogo intercultural es un requisito importante para lograr la resolución de conflictos. Este solo puede establecerse si ambas partes se tratan con reconocimiento y respeto. Este proceso de comunicación e intercambio entre dos o más personas y o grupos de diferentes culturas nos invita a mirarnos como portadores de una cultura determinante para los objetivos de la comunicación. En ese sentido, interpretaremos que la paz no es sinónimo de ausencia de guerra. Es vivir juntos, respetando las diferencias que nos corresponden y difundiendo el respeto universal de la justicia y de los derechos humanos, dos principios sobre los cuales se basa esta sana convivencia. Según CEPAL, una sociedad con un alto nivel de educación es más competitiva, productiva y puede beneficiarse tempranamente del progreso técnico y la innovación. La equidad en la educación contribuye al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Si bien los resultados educativos por niveles socioeconómicos, género, territorio y etnia permiten reducir las brechas de desigualdad en las generaciones subsiguientes, los problemas que se derivan del plano político o de la gestión económica de los gobiernos, tales como el acceso a trabajos cualificados o mejor remunerados, pueden asimismo disminuir los beneficios de la educación en las personas pobres. Frente a un desigual recurso económico, la igualdad de conocimientos otorga a las personas equilibrio en el acceso al empleo y retribución salarial, lo que evita a largo plazo que se vuelva a repetir la situación de desigualdad y pobreza de las generaciones anteriores. Los invito a ver el video que nos presenta Marco Zunino como representante de UNESCO en el proyecto de educación intercultural bilingüe. La educación es una herramienta poderosa para reducir las brechas sociales y económicas de nuestro país. ¿Qué otras acciones son necesarias para lograrlo? Tomando en cuenta lo mencionado por Cavalier, en el 2013 podemos concluir que la interculturalidad se basa en el respeto, la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas. Sin embargo, siempre existirán conflictos por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, los mismos que se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la horizontalidad del proceso. Gracias. 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 Gracias.